Con arbitraje de Orlando Alvarado, Jorge Lemus, Pablo Ramírez y Juan Manuel Morales inició la jornada. Los toros llevaban la iniciativa en este partido en las primeras acciones. Roberto Meneses lo intentaba en esa acción y en esta Maynor Álvarez captura. Llegada de los toros por derecha, el centro y el corte defensivo sin mayor inconveniente. El rebote quedaba pero el árbitro ya había señalado algo que no era correcto. Luego Cobán iba a tener alguna oportunidad con Anthony López que remata de esta forma. Y el balón cerca de la portería de Alejandro Peláez. Ahora eran los toros por izquierda. Ángel López lo intentaba el centro y la desviación al tiro de esquina. En el segundo tiempo Cobán movía la pelota e intentaba venir al frente. No logran despejar de esta forma y estuvo muy cerca el conjunto cobanero. De abrir el marcador se repone la línea defensiva. La respuesta de los toros, balón filtrado al área, le da, va, eso no le pega. Se frena porque ya el árbitro había señalado una posición antirreglamentaria. De nuevo Malacateco con el trazo por el sector derecho. La pelota rebota, sombrerito, bien en el área. El centro por parte de Nelson Andrade. La pelota fuera hasta que el árbitro señaló el final del compromiso. Y tuvieron que conformarse con un punto cero por cero el marcador final. El partido en el estadio David Ardoñez Bardales lo dirigió Ignacio Fuentes. Lo acompañó Cristian Alvarado y Shirley Sokov. Y Diego Ojer fue el cuarto oficial. Zacapa con la primera incursión por el costado izquierdo. El centro atrás de media vuelta y el remate desviado que se iba de parte de Keishwen Arboin. Luego este cabezazo a las manos del guardameta Adrián Delemos. Pero el árbitro señalaba la falta y con ello penalti para el conjunto de los gallos. El cabezazo y ahí el árbitro señalaba el penalti. Luego de que Omar Domínguez Palafox cometiera esa falta. Y el cobro para el 1 a 0. Llegaba de esta forma Frank Zamora a los 24 minutos. Potente y al centro 1 a 0. Ganaba Zacapa. En el segundo tiempo los gallos de nuevo robando ese balón. Centro pasado, cabezazo y Adrián Delemos enorme en el marco de los Pecho Amarillo. Que respondían de esta forma. Golazo de Maco Rivas al minuto 52. Y lo celebraba de esta manera con sus compañeros en la banca. Qué bombazo el que agarró y que se coló en el ángulo superior izquierdo. Hasta que esto se da para el 2 por 1. Cuando se jugaban 85 minutos. Wilson Pineda con el autogol en su intento por despejar. Sale mal Adrián Delemos en esa. Se apresura y el balón al fondo de su propia portería en el autogol de Wilson Pineda. Todavía iba a tener esta otra opción. El remate cruzado y afuera. Y Zacapa se quedó con la victoria. En el último partido que se disputó en esta jornada. El deportivo Coatepeque goleó 4 goles por 1 al deportivo Shinabajul. Por Coatepeque marcaron Santiago Gómez, Daniel Ang y un doblete de Denilson Ochaeta. Mientras que por Shinabajul Pedro Rego marcó el gol del descuento. Y la tabla de posiciones nos deja en primer lugar al equipo de Malacateco. Seguido de Antigua. El plantel de los toros tiene 14, Antigua 13, Huastatoya 10. Zacapa 9, Xelajú 8 puntos. Cobán viene después. Municipal Coatepeque. Comunicaciones Misco Shinabajul y Achuapa. Obviamente hay varios juegos de reprogramación que tendrán que asumir los Alvos y los Escarlatas. Así que igual que Antigua. Pausa y volveremos.